Bien amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video y hoy estamos con lo que es la vuelta 10 aquí está, recompensa por llegar a la vuelta 10 has llegado a la vuelta 10, aquí tienes algunas buenas recompensas por tu esfuerzo un cofrecito con lo que son orbes heroicos me disculpo otra vez porque tengo la garganta super mal todavía sigo enfermo, no se me ha quitado esta gripe y dolor de garganta, así que me disculpo me disculpo si sueno raro, tal vez no, pero yo lo digo por si las dudas aquí lo tenemos, orbes del noble dragón puntuación ¿por qué me regalas esa fregadera? esa chingadera yo no la quiero, no, llévate tus miserias ay bueno ya, ya que, ya que, ¿qué podemos hacer? si, es de lo peorcito que nos puede tocar del dragón puntuación, me servía más del comandante que no lo tengo, o pureza, del pureza sería una bendición pero ni modos, ni modos, no se pudo nos tocó eso, y bueno, como se dan cuenta estamos en primer lugar, estamos compitiendo contra Ayoria contra Alonso, contra Mads Martens, contra Jefferson y son los únicos que van por ahí yo la verdad quiero quedar en primer lugar o entre los primeros tres para conseguir lo que es este dragoncito, que a mi me gusta me gusta este dragón, dragón usurpador me gusta el dragón, así que yo lo quiero conseguir veo que algunos, vuelvo a repetir creo que lo dije en un momento no les gusta el dragón, no les gustan las recompensas para mi está bien, eso que pusieran puro épico muy raro y raro yo prefiero eso así que bueno, ¿qué tenemos por acá? tenemos que, tenemos esta vuelta ya está por 10 y por 10, ¿qué es? ok, token por 10 serían 1000 tokens de luz lo cual es un algo bastante, bastante bueno vamos a ir por él, sin duda tenemos 14 horas para hacer esta vueltecita así que primero nos están viendo lo que es esto recoger, recogerlo aquí comidita comidita y pues también alimentar ya saben que lo de alimentar como se hace pues alimentamos un dragoncito al nivel 4 y así sucesivamente no alimentar más del nivel 4 o si tienen comida pues alimenten además del nivel 4 pero yo lo recomiendo y aquí ya me pasa el nivel 5 bueno, también funciona también funciona, tampoco es que sea tanta comida ajá aquí lo estoy alimentando perfecto ahí está muy bien por acá tenemos otra vez este dragoncito voy a alimentarlo a ver si lo puedo conseguir todos los ítems que son posibles ahí está en fin como se darán cuenta yo también ya estoy cerca de lo que es la vuelta 50 no es que sea difícil de hecho no es difícil esta carrera es bastante sencilla algunos lugares son tardados pero es sencilla yo vuelvo a repetir que veo que muchos comentarios de algunos que según que tienen hackers y que no sé qué y que sus enemigos son muy activos que no van a poder ganar la carrera y demás y yo siempre lo repito que no se deben de fijar en lo que son las en los demás de hecho si tu objetivo nada más es llegar bueno, conseguir el dragoncito el dragón heroico no te debes de fijar en los demás o sea, tú haz tu juego tú avanza no te fijes en los demás que están haciendo que si el primero va en no sé qué lugar y demás no, tú siéntrate en llegar a la vuelta 15 eso es lo que debes de aspirar siempre es lo que yo siempre les recomiendo todos deben de aspirar a llegar a la vuelta 15 sin importar su isla y demás deben de aspirar a eso no aspirar a a quedar en primer lugar solamente porque bueno, por ejemplo si ustedes están si ustedes están en primer lugar y supongamos que están en la vuelta 10 y los otros están en la vuelta 2 3 tal vez 1 5 y tú te confías puede ser que esa persona al final el último día sabes qué tenga tiempo libre tenga gemas y diga sabes qué yo quiero ese dragón y se ponga full el último día gaste gemas y demás puede pasar o sea, puede pasar puede que alguien no haya podido estar activo y demás y que el último día sea así yo lo vi en anteriores carreras cuando yo según ya iba hasta el tope y competí contra otros y otros cuando realmente tenías que quedar en el primer lugar para ganar por eso les digo que no se deben de confiar en este caso pues siempre es mejor llegar a la vuelta 15 porque la vuelta 15 te asegura el dragón entonces llegas a la vuelta 15 y ya listo, listo vamos a ver si por acá lo que necesitamos es esto de alimentar en fin yo creo que aún tengo la intención de llegar a la vuelta 24 bueno, vuelta 24 para sí, 24 sí, la vuelta 24 para conseguir la skin del dragoncito pero les digo ya ahorita no me no me llama tanto la atención la skin la vi bien la estoy revisando y no me llama tanto la atención como en un momento o sea, en la primera impresión dije ok, me gusta, me gusta pero ahorita la veo y ya no me llama es que la cara del dragón es fea o sea, es fea para serles sinceros es fea el dragón es fea la dragona es fea que puedo decir no es como la noble dragón reina ella, ella la verdad tiene un diseño genial pero es que esta no, no me gusta su diseño no puedo con su diseño así es es un poco sad pero es así las cosas en fin déjenme ver si por aquí hay más novedades yo no he estado atento se supone que van a poner una mini isla no me acuerdo que día pero si van a poner una mini isla y creo que a ver, tenemos torneos ya saben que los torneos pues no los completamos hasta que nos empiecen a pedir esto de pruebas mejor dicho pruebas tenemos pruebas de oro que viene bien no porque el oro lo necesitemos sino viene bien tener una prueba para sacar este sitio de pruebas tenemos por aquí lo que es otra prueba betusta que la prueba betusta obviamente necesitamos al dragóncito y ese dragón pues no lo tenemos es una lástima es una gran lástima tenemos también bueno esta copa que yo la estoy completando y lo bueno es que la tengo aquí hasta el final porque una vez que termine este pues me continuaré de una vez con el otro que lo que me pide es el dragóncito al nivel dragón arcángel al nivel 20 pero si tengo la comida para alimentar al nivel 20 así que tampoco me preocupa lo tengo por ahí no sé de qué nivel pero yo creo que sí pongamos aquí sacando esto ok 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 no me dan muchos ítems o sea lo que me refiero es que en esta cuenta no estoy pensando perdón perdón que me esté confundiendo me esté estaba pensando cuál es la cantidad de ítems que no me recuerdo esta vuelta déjenme revisar un poco la información no recuerdo sino para no hacer tan largo el video porque me puedo me puedo quedar atorado aquí viendo y farmiendo y esa no es la intención solamente les quería dar un poco lo que es el recorrido por lo que he estado haciendo en qué vuelta voy también quiero saber ustedes en qué vuelta van cuántas gemas se han gastado yo no me he gastado tantas creo que me gasté unas las 15 gemas que me dieron y otras tantas por ahí pero realmente no me he gastado tantas gemas y tampoco recomiendo que realmente estén gastando muchas muchas gemas a ver en este caso se puede conseguir todo después sigue recolectar oro y batallas también todo se puede realizar combates que esto de los combates pues me va a trazar unas horas después otra vez recoger en granjas todo eso se puede alimentar alimentar todo se puede después batallas en las pruebas perfecto perfecto y realizar cruces es que esta vuelta va a ser sencilla me la voy a hacer en cuestión de nada son las combates si pudiera si tuviera más gemas pagaría los combates para avanzar muchísimo más rápido es que si si tuviera gemas estaría a full estaría ya no sé en la vuelta 20 tal vez y no es broma yo analizando todas estas vueltas yo creo que si andaría en la vuelta 20 si no tuviera que tener que esperar por las batallas simplemente es eso los combates es lo que me atrasa más en todo este aspecto si no fuera por eso vuelta 20 asegurado ahorita y sería fácil sería fácil teniendo unas cuantas gemas y gastándolas en el momento correcto también voy poniendo por aquí que es en fin en fin como les dije mi objetivo es la vuelta es la vuelta 24 aunque también me gustaría llegar más allá pero es que si es que necesitaría a ver aquí estamos en qué fecha estamos estamos hoy es 9 verdad estoy pensándolo me la estoy pensando me la estoy pensando si quiero llegar más lejos en esta ocasión ya veré ya veré los últimos días ya veré y si el último día sabes qué agarro y quiero ir con todo veremos qué pasa no sé no sé si vaya a llegar pero eso por ejemplo los millones de comida vienen bien los token también cofres todo esto todo esto viene muy muy bien y es una inversión bastante bastante rentable fichas puras fichas bélicas todo esto también este cofrecito con lo que son orbes legendarios la comida esto esto y bueno por acá también estos orbes están bastante bastante bien quién sabe quién sabe ya veremos ya veremos cómo llega el partner para ver si se puede pero yo seguramente no seguramente no creo en fin en fin yo creo que por acá voy terminando el video porque no se vaya a hacer más largo solamente les quería mostrar obviamente mi avance el reto global sigue activo que ya ya se mostró quiénes eran los que iban en primer lugar si tienen dudas sobre algo pues coméntenme de la carrera y demás ya saben yo ahí estaré pues respondiendo algunos algunos comentarios si ahí me dejan o si tienen alguna duda ahí se lo respondo en fin en fin por el momento me voy despidiendo porque les digo no hay tanto que hacer por eso lo hago directo porque estaríamos así sin mucho que hacer si veo que en algún momento hay un algo que podamos yo no sé a lo mejor más al rato hago un directo una vez que nos pasemos esto de las pruebas porque ya saben que yo le digo de las pruebas de los combates yo creo que ahí sí voy a hacer un directo para que ustedes vayan viendo pues el progreso que llevamos déjenme ver déjenme ver rápido tal vez tal vez tal vez posiblemente va a haber directo después de eso y ya lo demás sería farmeo y en la vuelta once sería igual un poquito de farmeo creo que a lo mejor si posiblemente hay directo más al rato avanzando en la carrera heroica porque después de ahí ya siguen los combates y cruces y realizar cruces y combates ok ok quién sabe amigos bueno por el momento me despido y nos estaremos viendo en los siguientes videos gracias y adiós